Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si decía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo lo sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces no hace falta entretenerme Y es así Déjala tranquila entretenida con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección Que es lo que anda buscando Me intriga con su magia Que ella estará tramando Todo lo que sube tiene que caer Y yo una vez mi corazón ya no la entregaré Es como un sueño Del que no despierto Y por eso déjala que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjala que siga Yo la agarro bajando 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 Por si un día me muero Y tú lees este papel Que sepas Lo mucho que te quiero Aunque No te vuelva a ver Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo ha sido Ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo Tu cara, tu cara Como sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz de astrar De odiarte yo Ni tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna que miras Del sol con que te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te peina Y por los celos, los celos, los celos A mi el corazón me arde Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego lumbeando Con la luna en las búpilas Y su traje agua marina Aparece de contrabando Y donde más no cae un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo Rakatanga Y el DJ que lo conoce Toca el ritmo De las doce para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y la canta Las cosas de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Rastafari afroquitano Y donde más no cae un alma Y se mete a darse caña Poseído por el ritmo Rakatanga Y el DJ que lo conoce Toca el ritmo De las doce para Diego La canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Y la canta Y la canta Y la canta Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre, se va a perder el control No vuelvo a ser el mismo si la besas La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce tierno de sus besos Cuando se aferra un querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielos y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me enamoré de la persona Pero ya ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volverás a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Sentir amor y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor fue un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Hoy es noticia que todos saben Ya yo no quiero ni leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste pa' nada mami Y al zapacón yo te quiero Y para qué leer un periódico de ayer Echa camino, apártate de mi vera Apártate de mi lado Y para qué leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Radio Vemba ¡Ajuevo la fea! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.